Música Ella se irá para siempre Cuando aparezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y perfectamente recuerden Y repetirlo en todo Y con el reloj de tu vida Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser No sé si es que a vos no soy nada De tener el tiempo en los amores Pase esta noche perpetua Para que nunca se baña de mí Para que nunca desee No sé si es que a vos no soy nada No sé si es que a vos no soy nada No sé si es que a vos no soy nada No sé si es que a vos no soy nada No sé si es que a vos no soy nada No sé si es que a vos no soy nada Gracias No sé si es que a vos no soy nada No sé si es que a vos no soy nada